La Universidad de Recuarto es una universidad, como siempre decimos, del interior del interior, inserta en un territorio si bien productivo, sobre todo agropecuario, pero que creo que tiene que seguir desarrollando ese potencial que tiene que tener como elemento transformador o actor principal en la transformación del sector productivo justamente de la región, sin descuidar, por supuesto, lo que tiene que ver con el desarrollo social de la región, es decir, uno entiende el desarrollo desde el punto de vista productivo, económico y el social, sin duda que está muy vinculado, si no, no tendría mucho sentido tampoco que la universidad participe exclusivamente en beneficios para un determinado sector de la sociedad y no para el desarrollo del conjunto, entonces creo que estas justamente son decisiones en las cuales la universidad puede participar a través de esas decisiones políticas o de esas propuestas de políticas de desarrollo, tanto social como económico, y creo que el núcleo de generación de propuestas tiene y debe seguir siendo la universidad. Creo que ha participado mucho en ese sentido, en su colaboración a lo largo de estos 50 años, más de 50 años, pero bueno, estamos recién iniciando como universidad, somos aún una universidad nueva, digamos así, donde ha crecido rápidamente con un importante desarrollo científico, tecnológico, capacidad de docentes, en las propuestas pedagógicas y de formación profesional que brinda la universidad, que son importantes y son carreras de categoría y, digamos, de calidad, en muchos casos respaldadas por las evaluaciones que tiene a través de los procesos de acreditación, así que creo que en eso tenemos que estar confiados y, digamos, no decaer y quedarnos en eso simplemente, sino precisamente en estos tiempos actuales también y pospandémicos es donde otra vez se nos interpela a generar otras propuestas que sean superadoras, tanto de lo que corresponde a la actividad propia de la institución y más allá de eso, digamos, en el sentido de aportar a la comunidad de Río Cuarto y de toda su región para el crecimiento en general, en este sentido, desde lo social, insisto en esto, y por supuesto desde lo económico. ¡Gracias!